Señor director, si nos ayuda ahí con unas imágenes de ayer, de San Pedro de Macorís, ay Dios mío, aleluya, gloria a Dios, la gente estaba tan desesperada ayer en San Pedro, miren ahí, la ciudad a oscuras totalmente, parecía un arbolito de Navidad o un va y ven, viene, se va, viene, va y así sucesivamente, la gente, no solamente en San Pedro de Macorís, también se han reportado apagones prolongados en el municipio Jaina, también aquí en barrios del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, yo creo que en todo el país, porque con esta ola de calor, ustedes saben que la demanda de energía eléctrica aumenta y por lo tanto hay que usar más aires acondicionados, abanicos, pero la gente está tan desesperada, tan angustiada, tan angustiada, porque los apagones nos tienen castigados, que ni siquiera eso pueden encender, hay que comprar hielo a cada rato, vaya a un barrio bien pobrecito para que vea usted la desesperación que tiene la gente, porque la luz lo que está es maltratando, quitándole calidad de vida a todos los dominicanos, y entonces llegan las facturas caras, siempre más caras, y las edes, nada, ¿qué dicen? Ajá, nada, ¿qué dijo el presidente Luis Abinader? Me parece que este lunes, o el pasado lunes, ah, que ha aumentado la demanda de energía, que va a seguir aumentando porque es verano, se espera que, ya faltan dos días para culminar este mes de junio, que julio y agosto aumente esa demanda eléctrica, porque el calor va a ser aún más agobiante, pero también hay otra cosa importante, sobre todo para las amas de casa, los productos que requieren refrigerarse, ¿se están dañando? ¿Usted te imagina que usted tenga un sueldo mísero, como es la mayoría de toda la población dominicana, que gana quizás un salario mínimo 10, 15 mil pesos, si usted haga una comprita módica, y lo poco que tiene, lo poco que compró, lo pone en la nevera y vaya a ver, los apagones se los dañan los productos, pero también, si tiene un aire acondicionado, si tiene una neverita, un televisor, dignamente, también se le quema, y no hay nadie que le responda por eso, usted va, es Protecom, ¿qué se llama? Sí, pero no lo manda a los televidentes para Protecom. No, eso no sirve, eso no sirve. Hacen que usted, porque hemos recibido casos, hacen que usted pague aunque sea la mitad de la factura, pero el reclamo de la población se quedó en cero. Eso es una de las instituciones que el gobierno debe eliminar. ¿Qué garantías tiene la población de que, ah, mira, sí, yo pago mi factura cara, pero tengo un organismo de protección a los consumidores, a los usuarios, que yo pongo una denuncia, una queja, y tengo esa certeza de que me van a responder, y que el televisorcito que yo me compré hace poco, haciendo así, para poder comprarlo, o la neverita, o el aire acondicionado, o el abanico, se me dañó, pero no hay nadie que me dé ese dinerito, que me lo devuelva, ni siquiera el 10% del costo total. De hecho, me quemó un televisor en estos días, 10 mil candelas tuve que buscar, porque me las quemó los leds, un subión de luz, un subión de bajando, y a la vez del importe esa vaina, no fui yo que tuve que pagar mi cuarto. Así de difícil estar en esta situación. Y entonces, al gobierno que se reúna, que busque alguna solución, porque hay que darle respuesta a la población, para que eficientice el sistema eléctrico dominicano. Yo quisiera seguir soñando y soñando que en algún momento, en nuestro país, se va a hacer realidad de que este relajo que hay con la energía eléctrica, estos monopolios, se terminen. Que aquí sea solamente, como yo digo, un sueño que se vaya la luz. Pero hay sectores que tienen 24 horas de luz y absolutamente no tienen nada, que le dan dos, tres horas de energía eléctrica. Cuando yo me voy de aquí, del grupo Telemicro a mi casa, y yo veo que cuando llego no hay nada de luz, yo me quiero morir. Que tú no puedes dormir en las madrugadas tranquilamente, que me tengo que levantar a las 4 de la mañana, para estar aquí a las 5 y media, 6 de la mañana. Y yo no duermo, señores. Es una canción de limpieza. No puede encender bien el abanico ni el aire acondicionado, porque no vale de nada. Tengo que subir a una azotea y estar así. Y si usted tiene un colchoncito de esos pequeñitos. Y cuidado, César, porque te atraca. Con un abaniquito. Bueno, el que está hoy esperando, ¿qué es lo que va a hacer la justicia con él? Es el señor Jean Alain Rodríguez. Jean Alain. El ex procurador Jean Alain. No le gusta que diga Jean Alain. Jean Alain Rodríguez. Jean Alain. Pues hoy la justicia decide si lo envía a juicio de fondo o no, por el caso Medusa. 3 años, 4 años. Recordemos que Jean Alain fue encerrado el 29 de junio de 2021 y en enero del 23, pues, le variaron la prisión por domiciliaria. Entonces, desde ese momento está en su casa. Ha sometido un sinnúmero de recursos para que le quiten los grilletes, para que lo liberen pura y simplemente, pero hoy, pues, el juez va a decidir si lo envía a juicio de fondo o no. Recuerden que son más de 20 los imputados que están en esta operación conocida como Medusa, que han admitido su culpabilidad luego de acuerdos con los fiscales. Y, pues, ha habido muchas críticas con esos acuerdos que está haciendo el Ministerio Público con estos y otros imputados, pero la magistrada procuradora general Miriam Germán Brito dijo que están apegados a las normas. Ya ustedes saben que más adelante, bueno, pues, veremos si ciertamente es así, porque ahorita cuando haya un cambio en la Procuraduría, quién sabe si el que viene va y destapa alguna olla de grillo con esa situación, pero por lo pronto, dije que la Procuraduría, en su página web ya están colgados los acuerdos sustentados con documentación de esos que han hecho con algunos imputados de varios casos de presunta corrupción. Así que si usted tiene interés, lo puede consultar. Pero por el momento ya saben, pendiente a ver si el señor va o no va. El ex procurador youtuber, porque es youtuber ahora, tiene su canal de YouTube activo. Pero bueno. Ya ustedes saben. Mire, señores, esta semana, a propósito de que Peguerito mencionaba el tema de los DGC, a mí no me gusta mucho mezclar en los comentarios temas personales, pero creo que es preciso para hacer una pequeña introducción. Esta semana, mi esposa iba en el puente de Duarte a coger el elevado, va chequeando el GPS que la van mandando y ella no sabía si era por arriba o por abajo. El caso es que en la indecisión entra y uno de los DGC la para y le dice, vete por ahí, qué sé yo qué. O sea, en esa actitud, ella baja el vidrio y le dice, vete por ahí. Y él le dice, es que estoy un poquito confundido. Vete por ahí, te dije, si no quieres que te desmonte el vehículo. Dios mío. Ella me dice eso y se está riendo porque al final me dice, wow, y fue lo mejor porque me fui por abajo y por ahí era que me estaba enviando, que sí o qué. Pero mientras ella me está diciendo eso, hasta en risa, yo estoy pensando en otras cosas. Digo yo, pero me imagino, no sé, para qué la iba a desmontar del vehículo, no sé con qué intención, no sé si le iba a dar una pela o lo que fuese. Pero me llegó a la mente de una vez, ofreco, ese es el reflejo de las autoridades que tenemos en el día de hoy. 4.200 millones de pesos se había invertido a septiembre del año pasado en la reforma policial para que elementos como este, que se ven, son el reflejo de los agentes, de muchos agentes de la policía nacional, tomen actitudes como esta con los ciudadanos. Algo que hace que más que sea cercano, que sea una policía cercana, que sean unas instituciones cercanas, se alejen por el maltrato a los ciudadanos. Y pongo este ejemplo, le decía no me gusta ponernos, porque mientras ella me decía eso, también me llegó a la mente, mi mejor amigo, su papá, son oficiales de la policía nacional, son personas sumamente correctas. No lo he visto nunca en temas raros, son agentes honoríficos, de quienes me honra estar muy cerca. Pero también me llegó a la mente que los domingos, nosotros nos congregamos en una iglesia en San José de Mendoza, la María Madre, ahí frente al Play, y una imagen que a mí nunca se me va a olvidar es que todos los domingos encontramos al director de la policía de Santo Domingo Oeste, con asiento en vivienda, en la misa. Siempre están ahí y los agentes están ahí. Y cuando hay acciones, mira que ni siquiera el nombre me sé de ese general o coronel, no sé, pero siempre lo veo ahí. Cuando hay ocasiones específicas, los agentes llevan menta, llevan paletas y lo van dando a las personas, a los feligreses, a la salida. Yo digo, wow, el contraste de una cosa y la otra. Este es el tipo de agente al que nosotros debemos imitar, que yo estoy seguro que es la mayoría dentro de la Policía Nacional. Pero cuando nosotros vemos actitudes como esa, tú dices, ¿para qué ha valido 4.200 millones de pesos invertidos, les repito, hasta septiembre del año pasado? En este año se ha aumentado para una reforma policial que debe ser llamada, porque los frutos no lo vamos a ver ahora. Pero debe ser llamada, entiendo yo, a hacer una transformación para que la Policía Nacional se convierta en una institución cercana a la población. No que cuando yo vea a un policía, yo sienta miedo, yo sienta que él se quiere imponer por ser la autoridad, porque yo he escuchado mucho diciendo, yo soy la autoridad y la autoridad hay que respetarla. Eso eran los tiempos del Trujillato, ya eso pasó hace mucho tiempo. Entonces, quiero poner en relieve estos dos temas, estas dos partes, estas dos caras de la Policía Nacional, porque entiendo que esos policías que hacen lo mal hecho, que están envueltos en casos delictivos, que hemos visto, se han quitado la vida muchísimo en estos días, habla mucho de la falta que hay dentro de la institución, pero también que por el otro lado, hay muchos agentes que deben ser los que guíen esta reforma policial, porque sí están bien plantados, sí tienen la mente bien puesta, y son los que necesariamente están llamados a reformar para bien un cuerpo como este, involucrado en tantas cosas negativas. Así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!